Nos obligaron, nos obligaron, con juicio o sin juicio para estos conches sumadres, yo voy a tener que vivir con este olor toda mi vida. La única verdad es que somos pobres. Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo...